Puede que el pasado haya sido duro, o puede haber estado lleno de felicidad. En realidad, ya no es tan relevante, porque no importa qué tan bueno o malo haya sido, Dios tiene planes aún mejores para tu vida y para tu matrimonio. Por eso deben caminar hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. Sábado 18 de noviembre a las 18 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Te invita Matrimonios Frater.